Bienvenido y bienvenida, en este video te voy a explicar como grabar tu pantalla de PC con Zoom Entonces los pasos que vas a seguir son realmente muy muy sencillos Lo primero es abrir la aplicación de Zoom estando ya en tu computadora Entonces vamos a abrirla en este caso Luego lo que vas a tener que hacer es ingresar a tu cuenta Aquí a mi me gusta iniciar con Google Tu puedes hacerlo de la forma en la que hayas creado tu cuenta de Zoom Entonces vamos a iniciar con Google Abrimos acá y como ven aquí ya tengo los datos guardados Entonces por eso me conecta así de rápido Y aquí simplemente es crear la reunión Creamos la reunión porque lo que queremos es grabar tipo un tutorial o algo así corto Entonces vamos a crearlo nosotros Le dimos que nos vamos a unir al audio Y aquí es muy fácil lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer si es un video tipo tutorial es compartir pantalla Y aquí compartimos lo que sería la página que queramos o toda la pantalla Entonces en esta ocasión toda la pantalla Y aquí ya están viendo que nos aparecen dos cámaras Esta es la que tengo aquí abajo La con la que estoy grabando es kicktime Y esta sería la de Zoom Entonces ya tenemos esto Ahora solo sería activar el video Porque si no no nos aparece la cámara Y sería activar el audio Para que cuando grabemos se grabe con audio Luego lo único que hacemos es hundirle grabar Y ya Así vamos a empezar Y bueno ustedes empiezan a hablar Para hacer pausas No le hundan aquí porque lo único que va a pausar Es lo que están presentando en la pantalla Para hacer pausas correctamente es Tocan aquí Y luego pausar grabación Como ven aquí les muestra un comando Que pueden utilizarlo para pausar más fácil Sin necesidad de entrar aquí Y listo Así pueden hacer las pausas dentro de su video De una manera mucho más fácil y todo Y pues cuando terminamos Dejamos de compartir Y aquí le duden en Detener grabación Porque aquí como ven dice pausar Si no lo que vamos a hacer es detenerla O aquí detenerla Cuando nos salimos de la reunión Que es tocando en fin Finalizar reunión para todos Entonces como van a ver Ya Se empieza a procesar este video Y solo sería esperar Esperamos a ver donde nos manda este video Va a depender de donde sea tu preferencia En que carpeta pues te gustaría Que te mande estos videos En mi caso aquí me he creado una carpeta Y este es el video Como ven tiene audio Tiene todo Y bueno ustedes empiecen a hablar Para ya hacer pausa Y vamos a empezar Aquí porque Utilizamos para pausar más fácil Sin necesidad de entrar en la pantalla Para hacer pausa Y listo chicos Eso fue todo Espero les haya gustado Si quieren aprender a crear contenido Y aprender más que crear contenido A optimizarlo Para que este contenido se posicione Ya sea en YouTube O en otras plataformas Y que así logres optimizarlo Para que luego puedas monetizar ese contenido Puedes tocar el primer link Que aparece en la descripción Y nos vemos allá Con unas clases gratis Entonces Denle like Suscríbanse si les gustó Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!